Se ha convocado una sesión de la Cámara de Senadores. Teníamos la esperanza de que se puedan agendar los proyectos de ley de la agenda económica. Nos referimos a los proyectos de ley, por ejemplo, para invertir 57 millones de dólares para construir la avenida de 8 carrioles entre Sencata y La Pacheta. O, por ejemplo, garantizar la inversión de la doble vía en su segundo tramo que va a ir desde el sector de Confital hasta Bombeo. Pero lastimosamente no ha habido esa predisposición en la Cámara de Senadores y se ha pospuesto, o bueno, ni se ha incorporado dentro del orden del día. Este hecho hace prever no más que no existe una voluntad política para poder tratar y aprobar los proyectos de ley de la agenda económica y con esto queda demostrado que se está privilegiando cumplir una agenda política antes que atender los requerimientos del pueblo boliviano. Por tanto, exigimos a que la Cámara de Senadores pueda honrar su palabra, honrar su firma, porque el 2 de febrero se ha suscrito un acuerdo político en donde se ha dispuesto que no solamente tenga que tratarse, sino tenga que aprobarse los proyectos de ley de la agenda económica. Y esto no está sucediendo. En la Cámara de Diputados, el día lunes a las 3 de la tarde ya ha remitido los proyectos de ley al Senado. Tiempo suficiente han tenido para que el día de hoy pueda agendarse estos proyectos y no lo han hecho. Están anteponiendo el cumplimiento a una agenda política y en virtud de esto han preferido dispensar de trámite, emitir un voto de urgencia y emitir y aprobar una resolución del Senado para emplazar al vicepresidente a que convoque a una sesión para tratar proyectos de ley que no necesariamente son del interés del pueblo boliviano. El pueblo boliviano necesita en este momento inversión pública, obras que le lleguen a sus comunidades que permitan una mejor integración a sus departamentos.